Y la Fundación del Debido Proceso, con sede en Washington, Estados Unidos, presentó un amicus curia ante la Corte de Constitucionalidad para apoyar la anulación de la elección de magistrados. La Fundación para el Debido Proceso señala que hubo violaciones durante la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. La organización de Washington en Estados Unidos presentó un amicus curia con un análisis y propuestas. Un análisis de esos procesos nos muestra que ha habido violaciones muy graves en esos procesos que realmente ponen en duda la legitimidad de esos procesos de selección judicial. La acción legal apoya los amparos planteados por las diferentes organizaciones de la sociedad civil que buscan anular el proceso. Consideramos que es necesario que se repiten esos procesos de selección judicial para que se garantice la independencia judicial y la legitimidad del sistema de justicia en el país. Lo mejor sería repetir esos procesos desde el inicio. Posteman indicó que busca fortalecer la justicia en Latinoamérica. Hay que volver a hacer los procesos de selección, hay que volver a hacer la tabla de gradación, hay que involucrar al Consejo de la Carrera Judicial en la evaluación de candidatos, hay que pedir información adicional a los candidatos sobre su vulnerabilidad, por ejemplo una declaración patrimonial. Para mañana se tiene previsto la vista pública en la que la Alta Corte escuchará los argumentos de los amparistas. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones.